Esas igual que yo, eso me hace sentir más unido a ti. Octavio, amor. Fernanda, qué bueno que estás aquí. Aprovecho para decirles que haremos una cena especial para despedir a Brenda. Brenda ya se va. No me dijo. Lo decidió de repente, pero la hice prometer que va a volver pronto. ¿Ya te contó Octavio que va a apoyar a David? No. O sea que vas a estar interviniendo en los asuntos de mi chamal. Eso es todo en el campo. David y yo vamos a poner orden en escritura de estas tierras. Hay muchas que no sabemos quiénes son sus dueños. Mi amor, por eso te amo, siempre pensando en todos. ¿Pero y ahora? ¿Qué? Perdón, patrón. Yo nomás vi su mensaje. Me vine de rápido. Bueno, yo los dejo. Voy a ver a Brenda. Sí. Está hermoso. Hasta mañana, Carmelo. Y todo me está saliendo mal. Brenda y Rafael ya se habían acercado. Y ahora sale con que se regresa a México. Yo estoy seguro que el niño de Isabel es del imbécil de tu hijo. Yo contaba con ese escuincle para separar a Fernanda de Rafael. ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo? Nada. Pues, por ese patrón que ni cómo ayudarlo, ¿verdad? Ah, Carmelo. ¿Qué pasó? ¿Eh? Ja, ja, ja. Si puedes. Y mucho. La estúpida de Sandra se dio cuenta de mi interés por Fernanda. Ah. Pues, qué raro. Según yo percibí, ella estaba de su lado. ¿Qué no, patrón? Ah, Carmelo. No todos son leales como tú, ¿eh? Así que cuando estén en Ciudad Santana, te vas a deshacer de Sandra para siempre. Bebé. Mira tú, ¿qué? ¿Quién te invitó o qué? Vine a tomarme una copa a la salud de su hijo. ¿Qué es mi hijo? Mi hijo está muerto. ¿Ah? Pero ese es el encapuchado aquel, ¿verdad? Que estaba conmigo. Sí, así es. Eres un chamaco, es uno de los que no abandonan a sus amigos. Está mal que yo lo diga, pero no era trabajo para él. Mi hijo. Era bueno. Nomás que tenía prisa por hacerse de dinero. Mira nada más para lo que le sirvió. Un después de mucho, me lo siguen despreciando. Hoy me voy a cobrar un poquito de lo mucho que te deben. Después de esta noche, tú y yo vamos a empezar una vida juntos. Confía en mí. Vale. Confía en mí. Lo mejor. No. No Kamazú. No. No. Né. No. 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 Señor, tienes toda la razón Me tengo que salir del primor Octavio es cada vez más directo Ya me da miedo Eh, sí, sí Luego voy para allá, Juanita Adiós, mensaje ¿Todo bien en el rancho? Sí, sí, perfecto, mi amor Sí Estaba pensando Isabela no se puede mover de aquí Pero nosotros sí Y yo quiero que nos vayamos a vivir al nuevo amanecer Es lo que te vengo diciendo hace tiempo, mi amor Entonces vamos hoy A ver, me encanta tu idea Pero por ahora no es conveniente Falta para que nazca el hijo de Isabela Yo necesito saber si ese hijo es mío, lo sabes Rafael, pero eso no puede salir estando allá A ver, mi amor Mi padre quiere correrla como del lugar De alguna manera yo puedo contenerlo Para que no lo haga A ver, amor Sé que no te gusta la idea Pero De alguna forma me siento responsable Porque ese hijo está bien Si me entiendes, ¿verdad? Sí Nada más por el bebé Voy a soportar un poco más Amor No te lo pediría si no fuera necesario Después de que nazca Siempre me equivoco Ahora que estás tranquilo, Tabo ¿Puedes entender que yo no tenía idea de que mi hija se metió con Rigoberto? ¿Eh? Te consta que yo lo odiaba Ay, no quieras dormir al velador Ya deja estar haciendo el ridículo Lo que pasa con nuestros hijos Es aparte Tú y yo podemos seguir disfrutando Que no ofende a mi hijo Me ofende a mí Así que ve pensando ¿Dónde te vas a alegrar con tu hija? Porque yo no la siento aquí en la hacienda ¿Estás terminado conmigo? Mientras no dejes de gustarme Te voy a dar lo necesario Para que sobrevivas Pero olvídate de los laureles Y de los lujos ¿Y yo qué voy a hacer sola con Isabela? Si tú eras embarazo de un peón Por tu descuido y por calenturienta Bueno, pues que consiga a quien los mantenga Porque créeme que ese no voy a ser yo, ¿eh? Tabo, por favor Vete a tu cuarto Ya te digo que no te quiero ver por la casa Piero ¿No se te olvide que... ¿Y esas fotos? Es César con Fernanda ¿Se están dando cariño? No, 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 no ¿Cómo crees? Estaban practicando defensa personal Ay, ve Sí, aquí se ve Sí, aquí se ve claramente Pero esas se ven muy comprometedoras, hijo Así que por favor, tíralas No, 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 no las voy a tirar Las voy a mandar al concurso de fotos ¿Y lo sabe Fernanda? Ah, dale, culo No, Pechita Vamos, de verdad Es que me enojo Que aún después de muerta Sigan ninguniendo a mi hijo Pero, ¿por qué dices eso? ¿Quién te lo hizo menos? Ay, Pechita Cosas que no oye Están bien conmigo Si así en Guaquí es por ella Porque si fue por patrón Ya me había alargado No digas eso A ver Don Octavio te aprecia Por eso te dejó quedarte Después de lo que tu muchacho Le hizo a Rafa Que esto es de chino Que esto es de chino No te olvides Chino mal me tiene aquí Porque yo le sirvo Para resolverlos Problemas que nadie más Le puede quitarle el chino Claro Haces que la gente Trabaje como debe de ser Carmelo La chamba Te va a ayudar A distraerte Además Piensa también En ese bebecito De Isabela Carmelo Mírame ¿A poco no lo vas a querer? ¿Es tu nieto? Claro Pues es mi nieto Nomás que Yo no me voy a quedar Porque la señora Lety Digo Porque me da Penos, sufrimiento Tú bien sabes De qué hablo Patrón Es reto Alegre Ella no se lo merece Estoy buscándome A Germán ¿Dónde está su cuarto? No, los cuartos Están arriba Gracias Con permiso Gracias 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 Gracias